Hice mi licenciatura en la Universidad de Harvard, donde estudié Historia del Arte, y después estudié Historia Colonial en la Universidad de Yale, donde hice una tesis sobre Historia de la Ciencia Latinoamericana. Esto puede parecer un brinco fuerte entre Historia del Arte y después meter la Historia de la Ciencia, en realidad no lo es, sobre todo por la manera en la cual concibo la ciencia como la producción de conocimientos no atemporales, no fijos, sino a través de configuraciones de factores económicos, sociales, políticos, o sea, la ciencia es parte de la cultura en ese sentido. Actualmente estoy trabajando en un proyecto sobre la Historia del Museo Nacional. La historia de este proyecto en sí puede resultar interesante. Estaba dictaminando un libro sobre museos nacionales en Argentina en el siglo XIX, entonces empecé a preguntarme por qué si había algo equivalente en México, y empecé a buscar historias del Museo Nacional de México, y me di cuenta que todas las historias empezaban en las últimas décadas, con las últimas décadas del siglo XIX, aunque el museo se fundó en 1825. Entonces toda esta parte anterior, de 1825 hasta los 70 del siglo XIX, se trataban un poco como si fueran una especie de preámbulo, de una cosa rara que hay que resumir en tres líneas, pero después pasar a lo importante, que es finales del siglo XIX. Entonces empecé a preguntarme por qué, qué está pasando allá, si realmente había un museo, dónde estaba aquello, y me di cuenta que muchas veces el museo no se veía, porque llegamos a un museo con prejuicios muy actuales. Pensamos que las diferentes disciplinas tienen que estar separadas en muchos diferentes museos, museos de ciencias, museos de historia natural, hay museos de arqueología, museos de arte. Bueno, el Museo Nacional de México, después de su fundación en 1825, eran todas esas cosas. Entonces uno se encontraba en el museo momias, osamentas de mamut, plantas disecadas, taxidermias, antigüedades mexicanas, la armadura de Cortés, banderas de la época de la conquista, todo eso estaba mezclado en el museo. Entonces, a veces puede ser difícil reconocer un museo nacional en todo eso. Bueno, en realidad para su época no era nada diferente de los demás museos. Había museos nacionales en el resto de América Latina que se fundaron con la independencia. En otras palabras, ligado, vinculado al proceso de independencia de un país, al proceso de creación de naciones, había museos. Eso les quedaba claro a los estrategas políticos. Lo que no quedaba claro es cómo llenar este museo. Hoy en día pensamos que hay que llenar un museo nacional con antigüedades. Ese en realidad es producto de finales del siglo XIX y es algo que se va construyendo a lo largo del siglo XX. Esta alianza entre el Estado Nacional, el pasado prehispánico, la identidad nacional, pero no es algo que existía en el siglo XIX. Las antigüedades mexicanas empiezan a crearse a partir del siglo XIX como objetos de la ciencia, no tanto de la política como lo son hoy en día. Y es una historia complicada, compleja. En un principio, cuando los primeros españoles llegan a México, los misioneros llegan a México, las antigüedades son destruidas, sobre todo porque están asociadas con prácticas idolátricas, religiosas, rituales. Entonces destruyen muchas, muchas de estas antigüedades en el centro de México, en Yucatán. Es a partir del siglo XVIII que empieza a haber interés nuevamente en los pasados antiguos de las civilizaciones, las civilizaciones antiguas del mundo. Y es la corona española que por primera vez empieza a mandar expediciones a México y a Perú para estudiar las ruinas y los vestigios de los pasados prehispánicos. Una de las expediciones más importantes se monta entre 1805 y 1808. Había habido otras anteriormente. Pero esta manda al capitán Guillermo Dupé, que es un militar. ¿Por qué militar? Porque los militares corían el país y tenían contacto y sabían de estrategia y de cómo desplegar sus fuerzas. Entonces va y hace exploraciones en muchos lugares, en vestigios en Palenque, en Mitla, en Xochicalco, en Teotihuacán. Entonces va viajando por toda la Nueva España. En 1808 regresa con muchos objetos y con apuntes de viaje y empieza a organizar sus apuntes que serían la base de una serie de libros muy importantes publicados en Inglaterra y en Francia sobre las antigüedades mexicanas. Y es en ese momento que las antigüedades mexicanas se vuelven globales, si quieren. Bueno, por lo menos transatlánticas. En el sentido de que empiezan a ser estudiadas de los dos lados del Atlántico. Con diferentes preguntas. ¿Qué estrategias usar para pensar en objetos que nunca antes habían visto, nunca antes habían sido estudiadas? ¿Cómo dibujarlas? ¿Cómo escribir sobre ellas? ¿Qué representaban? Es a partir de mediados del siglo XIX que los intelectuales mexicanos, los anticuarios como José Fernando Ramírez, sobre quien no sabemos mucho porque resultó que había sido liberal y después se va con el régimen de Maximiliano y aquí hay una especie de rechazo a todo historiador que se pudiera considerar conservador o monárquico. No lo conocemos mucho, pero es quien sienta las bases del estudio de las antigüedades mexicanas. Y también Maximiliano va a jugar un papel importantísimo porque él va a sacar las colecciones del Museo Nacional de la vieja universidad donde estaba y las va a poner en el Palacio Nacional. Entonces, vinculando un museo nacional con el Palacio Nacional, con el poder, con la imagen del poder. Y de ahí después, Porfirio y la Revolución Mexicana van a hacer lo suyo, asociando el pasado prehispánico cada vez más con el Estado Nacional. Mi proyecto muestra, refleja como las antigüedades mexicanas no tienen ningún valor, no tienen un valor intrínseco, ni obvio, ni natural, asociado a la identidad nacional. Vemos que podrían haber sido muchas otras cosas y han sido muchas otras cosas. En ese sentido, al liberar el pasado de esta especie de congelamiento de los objetos que queremos ver desde las ópticas del presente siempre, también es una manera de dar cuenta de la diversidad hoy en día, de la diversidad de opiniones, de ver de dónde surgen y ver que no hay nada natural en pensar la manera como estamos pensando hoy en día, ni el Estado ni el pasado. En otras palabras, que el pasado siempre ha sido un país extranjero, como diría el historiador cultural David Lundell.